Hola, soy Aleix Toleda y en este vídeo vamos a aprender uno de los movimientos más característicos del Tai Chi del estilo Yang, el látigo simple. Y además, a través de este movimiento vamos a aprender tres claves, tres principios, tres aspectos fundamentales que deben estar presentes en todos los movimientos de Tai Chi. ¿Qué es el látigo simple? De que reconocéis por haberlo visto en otros vídeos o porque ya practicáis Tai Chi y practicáis esta técnica. Está presente en todas las formas del estilo Yang y vamos a ver tres aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta cuando practiquemos esta técnica y todas las técnicas de Tai Chi porque son tres principios fundamentales que deben estar presentes siempre que practiquemos Tai Chi para que nuestra estructura esté relajada y se generen todos los beneficios que buscamos para la salud, para las articulaciones, etc. Y vamos a comenzar con una técnica sencilla, muy sencilla para ir cogiendo estos principios esenciales. Vamos a colocar los pies paralelos abiertos un poquito más anchos que la anchura de nuestras caderas, solamente un poquito, donde estemos cómodos. Pero vamos a poner los pies paralelos porque lo que vamos a empezar haciendo es cambiar el peso corporal a un lado, a una pierna y después a la otra alternativamente. Cuando hagamos el movimiento del látigo simple vamos a realizar estos cambios de peso para generar el movimiento de la estructura corporal y que eso genere una energía hacia arriba, desde las plantas de las plantas de los pies utilizando el movimiento de las piernas, para ello vamos a ir llevando las manos de un lado a otro y vamos a sentir como el movimiento de los pies, más bien el movimiento de las piernas y de la cadera va generando el movimiento en la parte de arriba y este es el segundo de los tres principios que vamos a ver en este vídeo. Cuando cambio el peso a un lado siempre voy a girar la cadera hacia ese lado y ahora mis brazos no están haciendo nada, simplemente al cambiar el peso y girar la cadera, los brazos que no están moviéndose se desplazan por el movimiento de la estructura inferior de la cadera y de las piernas. Este aspecto de la estructura corporal me ayuda a relajar la estructura cuando voy a un lado, poder hundir la cadera y relajar aquí toda la articulación de la cadera, toda la parte de los músculos de los glúteos y toda la musculatura de sostén de la cadera se va a relajar aquí para lograr aquí mucha solidez. Cuando vaya al otro lado voy a hacer lo mismo y voy a ir sintiendo como va cambiando el peso de un lado a otro y como la cadera se va relajando, asentando y encajando alternativamente en un pie y después en el otro. Luego vamos a ver por qué es tan importante esto en la técnica del látigo simple. El tercer y último aspecto que vamos a ver es unir lo alto y lo bajo, uno de los principios del Tai Chi más importantes. Cuando hacemos un movimiento de las piernas conectamos con la parte de arriba y ahora en vez de llevar los brazos simplemente relajados y se van moviendo a un lado y a otro por la acción del tren inferior, lo que voy a hacer es conectar el movimiento de las piernas con un movimiento de las manos y ya vamos a comenzar a trabajar sobre la técnica del látigo simple. Cuando cambio el peso a un lado primero solamente desplazo las manos, cuando vuelvo a cambiar el peso al otro lado, la mano izquierda cae en este caso y se forma el pico de grulla en la otra mano. No voy a decir izquierda y derecha porque lo vamos a hacer por los dos lados. Una vez que esté aquí cambio el peso y de nuevo giro la cadera y termino el movimiento haciendo esta posición que sería la del látigo simple, solo que no he movido los pies. Estamos haciéndolo así para que sea más sencillo de comprender sobre todo estos principios esenciales que estamos trabajando y luego al final del vídeo haremos el movimiento completo. Repito, unir lo alto y lo bajo, conecto el movimiento de las piernas con los brazos, que ahora solo se desplaza. Ahora conecto el movimiento de las piernas y de la cadera con la mano que baja y por último la mano que dibuja el pico de grulla y sostiene aquí a la altura del hombro. Cambio el peso y sube la mano. El cambio de peso es el que provoca que la mano suba por delante de mi pecho. Y para terminar giro la cadera, relajo y acabo con las manos separadas. Repito, lo vamos a hacer por el otro lado. Junto las manos, cambio el peso, gira la cadera. Cae la mano, cambio el peso, gira la cadera. Se cierra la mano en el pico de grulla, cambio el peso, sube la mano, gira la cadera, relajo, látigo simple. Repetiría juntando las manos aquí y ahora lo vamos a hacer mirando hacia allá para que sea más fácil de seguir y lo veáis de una manera más sencilla de continuar con mi acompañamiento. Lo que es muy importante es que conectemos estos tres aspectos. Primero, saber dónde tengo el peso y sentir cómo voy cambiando el peso de una pierna a otra porque eso va a ser fundamental para después dar los pasos. Abrir el pie y dar el paso correctamente como vamos a ver después. En segundo lugar, cerrar la cadera para que el movimiento sea fluido y continuo y pueda ir relajando la estructura a medida que el peso va a un lado o va al otro, evitando hacer este tipo de gestos que son nocivos para las rodillas y para la articulación de la cadera. Y en tercer lugar, unir el movimiento de las manos, de los brazos, con el cambio de peso, especialmente cuando cambio el peso aquí y sube la mano para después relajar y acabar el movimiento relajado y en una posición cómoda y estable. Entonces, de espaldas, ahora me seguís mejor, las manos están en la derecha, cambio el peso, giro la cadera, las manos van a la izquierda, cae la mano izquierda, formo una pelota, cambio el peso a la pierna derecha, gira la cadera, sale la mano derecha, cambio el peso, la mano derecha se queda donde estaba y el cambio de peso hace que la mano izquierda suba, giro la cadera y relajo. Las manos están juntas, las manos están juntas, las manos están juntas, las manos están juntas, ahora en la izquierda y lo hago por el otro lado. Uno, cambio de peso, dos, formo una pelota y voy al otro lado. Tres, sale la mano izquierda, cuatro, cambio el peso, sube la mano y relajo. Por el otro lado, junto las manos, uno, cambio el peso, las manos viajan al otro lado, dos, cae la mano izquierda y cambio el peso, cierro la cadera. Tres, sale la mano derecha sin estirar el brazo, cuatro, cambio el peso, sube la mano izquierda, relajo y cierro la cadera. Muy bien, una vez entendidos estos conceptos, vamos a pasar a hacer el movimiento completo con el movimiento de los pies, porque para hacerlo correctamente vamos a tener que dar un paso para avanzar de manera lateral, girando el pie de atrás. En Tai Chi siempre vamos a girar el pie desde el talón, porque vamos a querer siempre tener el talón clavado en la tierra para no despegarnos, para seguir manteniendo la raíz aunque cambiemos de dirección. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar el peso, como hemos visto, colocar el pie correspondiente, ya sea para un lado o para el otro, volver a cambiar el peso y al final girar la cadera y el pie de atrás para acabar de manera frontal dibujando la posición del látigo simple en esa dirección en la que apunta mi pie. Lo hago de espaldas para que me podáis seguir mejor. Con los pies paralelos voy a cambiar el peso a un pie, solo con los pies, coloco el pie que avanza, cambio el peso y giro el pie de atrás. Las rodillas están flexionadas y aquí me encuentro en equilibrio, en una posición relajada y cómoda. Vuelvo a colocar el pie derecho para poner el peso en él y traer el pie izquierdo. Por el otro lado lo mismo, cambiaré el peso a la izquierda, colocaré el pie derecho, cambiaré el peso a la derecha y giraré el pie atrasado para aquí encontrarme cómodo, equilibrado, mirando justo en esta dirección. Ahora vamos a ver por qué son tan importantes los conceptos que hemos visto anteriormente, de girar la cadera, cambiar el peso y conectar lo alto y lo bajo. Con el movimiento completo haríamos lo siguiente, cambio el peso a la izquierda, cae la mano izquierda, cambio el peso a la derecha, todo el peso en la derecha y cuando sale la mano derecha, siento equilibrio y puedo mover el pie izquierdo. Lo coloco de manera que estoy cómodo mirando en aquella dirección y ahora al cambiar el peso sube la mano izquierda y al liberar el pie de atrás, el pie atrasado del peso corporal puedo levantar la punta y girar sobre el talón para cerrar la cadera sobre el pie adelantado y aquí encontraré una posición estable y relajada. Para volver al centro voy a colocar el pie atrasado junto a las manos y me ayudan a traer el pie izquierdo otra vez a la posición de pies paralelos. Cambio las manos al otro lado y desde aquí, uno, caen las manos, la mano derecha, perdón, sale la mano izquierda, con equilibrio, coloco el pie derecho, cambio el peso, sube la mano derecha, giro el pie de atrás y relajo. Esto no se hace nunca, este movimiento siempre se hace por el otro lado, por este lado, con la mano izquierda arriba, pero nos viene bien trabajar la lateralidad, hacerlo por los dos lados para también trabajar este tipo de pasos. Cuando doy este paso, abro, de manera que al girar, mis pies quedan separados y tengo anchura de hombros para tener equilibrio, una buena posición y mis rodillas están alineadas con mis pies, de manera que puedo estar relajado y todo el peso corporal se descarga hacia abajo de una manera ordenada, sin tensión y sin lesionarme las rodillas. Vamos a hacerlo una última vez y repetimos desde aquí, cambiando el peso hacia la izquierda, cae la mano izquierda, ahora el peso va a la derecha, sale la mano derecha, coloco el pie izquierdo, como acabamos de explicar, con el cambio de peso conecto las piernas con la mano adelantada, la mano izquierda, y al final giro la cadera, giro el pie y relajo. Vuelvo a colocar, para volver al centro, el pie derecho, el pie izquierdo y voy a la izquierda. Y vuelvo a empezar, las manos van a la derecha, cae la mano derecha, forma una pelota, sale la mano izquierda, coloco el pie derecho, cambio el peso y eso hace que suba la mano derecha, giro el pie de atrás, giro la cadera, relajo. Látigo simple. Bueno, pues aquí tenemos este resumen concentrado de lo que es la técnica del látigo simple, para que puedas empezar a practicarlo y sobre todo para que tengas en cuenta estos tres aspectos fundamentales que deben estar presentes en todas las técnicas de Tai Chi, que son principios esenciales y que además en esta técnica están muy presentes y podemos observar con gran precisión y de una manera muy evidente. Para profundizar más en todo esto te invito a que entres en nuestra página web www.escuelazoreda.com para que puedas leer todas las entradas que subimos semanalmente a nuestro blog hablando sobre Tai Chi, Chi Kung y todo lo que tiene que ver con la práctica y también para que puedas unirte a nuestras clases online donde puedes aprender paso a paso con mi acompañamiento. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo de este curso de Tai Chi para principiantes. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!